Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy quiero conversar con ustedes acerca de dos novelas que me gustaron muchísimo. Son de Sandor Maray, un autor húngaro, y se trata de La Mujer Justa y La Herencia de Esther. Bueno, voy a estar conversando en este video acerca de estas dos novelas que leí de este autor. Ahora tengo pendiente Confesiones de un burgués, pero he escuchado que El Último Encuentro también es una muy buena opción de este autor. Empecemos por La Mujer Justa. Esta novela, a través del relato de tres personajes, que son sumamente complejos cada uno de ellos, nos relata la forma que cada uno de ellos vive, el amor y el desamor. Nos demuestra lo difícil que puede ser el amor y las distintas facetas que puede adquirir y cómo varía la concepción de amor según quien sea que ama y según quien sea destinatario de ese amor. Una historia con mucho desarrollo emocional, psicológico, de los personajes, que por este mismo motivo puede llegar a resultar intensa. Son personajes que están perfectamente definidos, pero que por momentos tuve que frenar y respirar porque es tanta la desesperación que transmiten, tanto el dolor, sobre todo decepción, y que te conecta con esa parte tan profunda del ser humano que puede llegar a ser removedora, conmovedora, como lo es el rechazo y la búsqueda de la felicidad. Es una novela sumamente profunda, ideal para conectar con nuestra parte más sentimental, más emocional, y tiene de todo esta novela. Tiene pasión, traición, engaños, mentiras, muchas reflexiones, sobre todo la parte del personaje masculino de Peter. Esa fue la parte que más me gustó. Muchísimas reflexiones, como verán, está lleno de banderitas del libro, muchas frases para rescatar. Yo, amigo mío, esperaba un milagro. ¿Qué milagro? Sencillamente, que el amor fuese eterno, que rompiera la soledad con su fuerza sobrehumana y misteriosa, que disolviera la distancia entre dos seres humanos y derribase todas las barreras artificiales que habían levantado la sociedad, la educación, el patrimonio, el pasado y los recuerdos. Los personajes de la novela son Marika, Peter y Judith, quienes nos van a estar relatando en forma de monólogo y con un enfoque íntimo y personal todas sus experiencias, su versión de los hechos acerca del amor, de la felicidad. Y algo que me gustó muchísimo es que se desmitifica la visión romántica del amor y el estado de la felicidad como algo absoluto, continuo. Entonces la perspectiva es bastante más realista, eso es algo que destaco, que nos muestra los vaivenes de los vínculos, del amor. Y bueno, un poco quitar ese ideal y mostrar que la vida no es tan sencilla como a veces nos la muestran. Les adelanto que evidentemente hay una conexión entre estos tres personajes, que existió una historia de amor que los vincula, pero no voy a decir mucho más. Y para quienes no les gusta saber acerca de datos en forma prematura, les recomiendo no leer la sinopsis. Dice demasiado. Yo cuando la leí no me gustó mucho que me dijera tanto, me hubiera gustado descubrirlo por mí misma. Así que hago esa pequeña advertencia para quienes como yo prefieren no enterarse de mucho. Está escrita en forma muy elegante, la prosa es delicada, es precisa, y nos muestra una fotografía, una imagen de la sociedad y la cultura húngara de entreguerras. Y cómo a consecuencia de la guerra se modifica la percepción de los seres humanos, y no solamente respecto a sí mismos, sino también respecto al mundo que los rodea. Ya no había manera de distinguir entre el campo de batalla y lo demás, porque la guerra había llegado también a nosotros mismos, a lo que quedaba de la vida civil, en las cocinas y en los dormitorios, y había estallado algo, aquello que hasta entonces había mantenido unida a la humanidad, por desidia o por pura pereza. Y hay un cuarto personaje en la historia que se llama Lázar, que es un amigo de Peter, un escritor muy culto, misterioso, que va a tener un rol muy trascendente en esta historia. Algo que me encantó fue ir descubriendo cada campana de la historia, y cómo la clase social condiciona y limita las opiniones y también las elecciones de vida. La aclaración no es una lectura sencilla ni ligera, por lo que no la recomiendo para aquellos que solamente se quieren entretener y relajar, porque requiere una atención más plena y una lectura reflexiva. Es ideal para ávidos lectores. En definitiva, un libro que disfruté muchísimo, con una narrativa bellísima, y que me hizo conocer a este maravilloso autor, a Sandor Maray, y bueno, fue a causa de lo que me gustó este libro que leí la segunda novela, La herencia de Esther. La herencia de Esther también nos habla de temas comunes y universales, como el amor, la soledad, pero desde otra perspectiva. La protagonista es Esther, una mujer solitaria, que vive con la anciana Nunu, en la casa que heredó de su padre, y que están muy tranquilas, viviendo y disfrutando del jardín, de la paz que te da una vida que ya no tiene demasiado movimiento, una vida tranquila, cuando se entera, a través de un telegrama, que va a venir Lajos. ¿Quién es Lajos? Es el excuñado, o sea, el marido de su hermana Vilma, ya fallecida, y el gran amor de su vida. Pero eso no es todo. Lajos va a venir de visita, luego de 20 años de no saber nada de él, y de estar de alguna manera en su pensamiento, aún esperándolo. Lajos es un canalla, un mentiroso, un manipulador. Les aseguro que no van a poder olvidar a este personaje, porque es detestable. Te da una bronca, una bronca que intentás que reaccione Esther, de alguna manera. Es un personaje nefasto. De esos hombres que se hacen camino en la vida, a través de favores o préstamos sin devolución, que siempre están engañando para conseguir lo que quieren, que mienten constantemente. Bueno, ese tipo de hombre. Pero que Esther se enamoró de él profundamente. Y ahora regresa y Esther se cuestiona qué es lo que quiere, por qué viene. Y bueno, ahí, a partir de allí, vamos a empezar a vivir, junto con la protagonista, todas las elucubraciones, sus pensamientos. Y la historia está contada desde que ella es anciana para atrás, digamos. Como que ella, desde su vejez, comienza a contar toda su historia. Una mujer que rememora su vida y que nos cuenta en forma hermosa su historia de amor, de su gran amor, y cómo el amor nos puede dejar desarmadas, aunque interiormente sepamos la verdad. Es un libro que me gustó muchísimo, a pesar de ser cortito, como verán. Es una maravilla. Esta pequeña novela tiene varios personajes, además de Esther, Nunu y Lajos. Está Lassie, el hermano de Esther. Está Endre, que es un amigo de la familia y que es el único que no cae bajo los hechizos de Lajos. Está también Tibor, un amigo de Lassie. Y Gabor y Eva, que son los hijos de Lajos y Vilma, la hermana de Esther. Este libro, además del amor y de la soledad, aborda temas como la moralidad, los valores. Pero el tema principal que toca este libro es el destino y cómo cansa resistirse a él. La ley de la vida dicta que acabemos lo que un día empezamos. No es precisamente un motivo de alegría. En la vida, nada llega a tiempo. La vida nunca te da nada cuando lo necesitas. Durante largos años nos duele ese caos, esa demora. Pensamos que alguien está jugando con nosotros. Sin embargo, un día nos damos cuenta de que todo ha ocurrido determinado por un orden perfecto, encajado en un sistema maravilloso. Dos personas no pueden encontrarse antes de estar maduras para su encuentro. Es una novela psicológica, notablemente escrita por Sandor, con un toque poético, y que te deja con un sabor nostálgico apesumbrado, de rememoración, de recuerdos. Así que si no estás con el ánimo muy de arriba, quizás es mejor dejarla para otro momento. Esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta doble reseña. Les mando un beso enorme y nos vemos en otro encuentro en un libro más cerca.